Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luz, luna y agua, el sol por el volcán Bésame el espacio, traigo tu silueta Y al mar más profundo, bésame tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu altar Bésame la luz, luna y agua venida de tu fuente Bésame el todo al frente, mi rondita y me dice Bésame la veredad, besame mis campos y mis olores Con tus botitas de colores, besame la lluvia Que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa, mis amigas con un grito que por pobre Besa el torrente de revoluciones, besame en todas las pasiones Besa mi río, hasta su desembocadura Besa mi pinta y mis cenizas, me dirás que voy deprisa Besa mi río, y mis noches, mis novios, y mi cielo en pleno el sol Besame los ojos, aún dormido en la mañana Besame la piel, con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu fuente, besame toda la frente Que me bautiza y me bendice, deja la regla de besar Besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores Besa la lluvia, que desbada la ventana Besa mi pinta y mis cenizas, me dirás que voy deprisa Besa mi pinta, con un grito que lo logre Besa el torrente de revoluciones, besame en todas las pasiones Besa mi río, hasta su desembocadura Besa la lluvia, besa mi pinta y mis cenizas, me dirás que voy deprisa Besa mis días, y mis noches, y mis novios, y mi cielo en pleno el sol Besa mi río, y mi cielo en pleno el sol Besa mi río, y mi cielo en pleno el sol